Y vamos al teatro con un nombre emblemático para muchos, La Celia. Ah, ¿de qué se trata? La Celia. ¿Restreno, no? Es un restreno, sí. Tiene que ver con un homenaje que le rinde Lino Patalano a una argentina que se transformó rápidamente en una estrella. Ella debutó a los 21 años en el Teatro Maipo, allá por 1929 viajó a España, donde durante 50 años se convirtió en una estrella internacional. Hablamos de Celia Gámez en un musical que está dirigido por Emilio Salli y protagonizado por Ivana Rossi, con quienes estuvimos hablando. Y es algo muy lindo, la verdad que estar recreando la vida teatral y también un poco la vida personal de ella. Es fuerte, es lindo, es placentero. Contarle a mucha gente que no conoce, sobre todo a Celia Gámez y su vida, más que nada, contar un poco la historia de lo que fue esta mujer, que para mí es una historia de cuentos, de película, es algo precioso. Encontrarme con esta historia que no la conocía realmente a ella, ni siquiera artísticamente, fue un placer enorme. El público se va muy agradecido de algunos de volver a recordarla y de escuchar estas canciones. Y muchos se van con el agradecimiento de poder haber conocido a esta mujer que era argentina y que hoy en día, yo he investigado muchísimo, hoy en día en España la siguen escuchando. La gente joven la escucha, porque allá yo siempre pongo el ejemplo, es como Mina. A mí me tocó hacer Mina también. Mina, qué cosa sé. Si bien acá en Buenos Aires lo hizo Elena Roger, a mí me tocó hacerlo en Italia. Y son íconos que siguen pasando los años y siguen estando vigentes. La gente la sigue escuchando. O como Rafaela Carrá, o como Rita Pavone. Entonces yo me he conectado con gente de España y les preguntaba, si te digo Celia Gámez, te dicen un ícono, como que no, Los Nardos, El Pichi. Entonces te empiezan a nombrar como las canciones más conocidas. Entonces ahí me dio la certeza de que sí, es una mujer que hoy en día sigue resonando en España.